Bueno, tú le cantas, tú le hagas, buenos días, qué bueno es madrugar a orar, ¿cierto? Padre, buenos días, sí señor, qué bueno es madrugar a orar. Y estamos desde la emisora... La Voz de los Moros. Desde Cromoro, Santander, es un saludo para toda nuestra audiencia y todos los seguidores que tenemos en el Twitter, en el Facebook y también en YouTube. Saludamos y quiero invitarte a hacer esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿cuál es nuestro triunfo en la vida? Pues llegar, como dice la canción, a la Nueva Jerusalén, al cielo. Llegar transformados, cambiados, llenos de vida, llenos de amor, de Dios. ¿Usted cómo busca la felicidad? Orando, Padre. Orando. Pues imagínese que había una vez un perrito que daba vueltas y vueltas para coger su cola. ¿Sabes esto los perros que dan a querer coger su propia cola, no? Y entonces un perrito viejo lo miró al fondo y dijo, ¿qué es lo que hace que el perro? Un joven. Y entonces se acercó y dijo, ah, es que estaba tratando de coger su cola. Entonces, ah, el perrito no haga eso. Y entonces el perrito joven dijo, ¿por qué no lo voy a hacer? Si yo quiero alcanzar lo que a mí me gusta, mi felicidad. Yo quiero, mi felicidad es coger mi cola. ¿Usted acaso no lo intentó cuando estaba joven? Y dijo, sí, lo intenté muchas cosas. Pero ahora que estoy ya con edad, descubrí que cada vez que yo caminaba, la felicidad iba atrás mío. La felicidad siempre va con uno. Entonces, cada vez que yo buscaba la felicidad, me alejaba de ella. En cambio, ahora que estoy tranquilo, yo miro, me siento y miro mi felicidad, que siempre está conmigo. Muchos de nosotros a veces buscamos la felicidad en otros, perseguimos la felicidad y la felicidad va con nosotros. Pero siempre lo hacemos. Hay un texto bellísimo de Isaías que me gustaría que lo leyera, por favor. Bueno, aquí está, de Isaías, capítulo 35. Digan a los inquietos, sean fuertes, no teman. He aquí su Dios, llega el desquite, la retribución de Dios. Bueno, ese es un texto bellísimo. Lo primero es que ya llega la retribución de Dios para nosotros y para nuestra vida. Esfuérzate, crece, luche todos los días por ser el mejor. No tema, la vida es una bendición. Disfrútela. Después de toda, de tanta calamidad, de tanto problema, viene el desquite y nuestra retribución. Pide tu bendición, pídele a Dios que te fortalezca y que te ayude. Que Dios te bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre.